Bueno, os voy a enseñar qué es esto. Esto es una tarjeta micro SIM y si la recortas es nano SIM. Y ahí yo tenía un móvil y cambié de móvil y esto es para la gente que veáis lo difícil que lo hacen las compañías telefónicas porque yo tenía Vodafone, tarjetita, quería hacer un duplicado de la tarjeta, bueno, por lo que ya no era imposible. Luego quise comprar el teléfono móvil nuevo y en el teléfono móvil nuevo la tarjeta no me entraba. Y había que recortarla. Se troquéla y yo no quería retrokelarla porque dije, la lío, igual me cargo algo porque yo no sé. Entonces fui por el Max Tenter, centro comercial de Vizcaya, por todos los puestos y tiendas de todas las empresas de telefonía. Ay, no sé, que tienes que ser cliente nuestro. Ay, saqué el ticket. El ticket es tomadura de pelo, yo no sé. En Vodafone me pasó esto. También en el centro comercial de Espacio León me pasó lo mismo. O sea, que no hay nadie en la tienda. Pero tiene que sacar el ticket y te atendemos. Esta es esta forma de atender a un cliente, en serio. Vas al mostrador y te desvives para atender al cliente. No le dices que espero que se saque un papelito gastando papel a lo tonto. Pero es que pasemos su normal. Luego dice que el planeta y no sé qué venga a sacar tickets. Que no hay nadie de turno. Joder, que no había otro cliente. Es usted cliente nuestro. A ver, lo que quiero es que me recortes esta tarjeta, por donde viene el microperforado, porque seguro que ellos tienen un aparato, y me la metas en mi teléfono móvil. Ay, pero es que tiene que ser de compañía. Ay, no te podemos hacer duplicada. Ay, no sé qué, te cobramos 25 euros. Ay, no sé qué, te cobramos 35 euros. Ay, te cobramos 40. Vodafone, Orange, Euskartel, no sé cuántas, Movistar, me recorrí todas. Solución. Me fui, había un puesto de los chinos, al final, en mitad del pasillo, en el centro comercial Max Center, vendía carcasas. Y le dije, oye, quiero una carcasa para este móvil. El chino, muy amable, me vendió la carcasa, 9 euros. Me estaban cobrando 35 en Vodafone, por lo de la tarjeta, no sé qué, el duplicado, que me tenía que hacer otra. Y le dije al chino, oye, mira, es que he cambiado de móvil, y tengo esta tarjeta, la grande, me la puedes hacer, la pequeña, me la recortes. Para meterla en el chisme para... Y me dijo, sin problema, clas, 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 un segundo, y no me cobró nada. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.